que más mi cholo en esta ocasión te traigo esta serie de vídeos que vamos a realizar desde ahora en adelante en este canal vamos a ver a ver cuántos vídeos se van a ir pero espero que sea algo pronto algo rápido llamativo y que sea algo muy sencillo para todas esas personas que quieran entrar en este apasionante mundo de las cripto monedas y bitcoin ahora cómo hacer trading desde el celular paso a paso desde cero si eres alguien que todavía no sabe nada acerca de bitcoin pues te invito cordialmente a mi canal que hay una serie de vídeos pequeño curso rápido básico te servirá para que entiendas para qué sirve el bitcoin escripto monedas y cómo lo usamos nosotros los bitcoiners en el día a día ventas o en tu negocio pues todo esto tú lo puedes despejar todas estas dudas que tú tienes en este canal ok así que pégate un paseíto en todos los canales en todos los vídeos quiero decir y luego ya puedes venir aquí para que puedas entender un poco más sobre la materia cómo hacer trading desde el celular paso a paso desde cero con cripto monedas pues bien el primer paso lo que tú tienes que hacer es evidentemente tenemos que crearnos una billetera de bitcoin es lo primordial crearnos una billetera de bitcoin para poder realizar nuestra compra personalmente pues te voy a mostrar a dónde yo realizo todas estas compras lo más confiable lo más seguro que para que tú no estés aventurándote de que voy a ver qué página voy a comprar en donde cuál será más segura será que acá me está fan será que está no pues mirando incluso que voy a dar el contacto en local bitcoin de una persona muy muy confiable aquí dentro del país y que no sé si estará realizando estos trabajos también internacionalmente pero al menos aquí dentro del país en ecuador pero igualmente tú puedes seguir los pasos para que tú puedas contactar con alguien seguro con alguien confiable dentro de la plataforma de local bitcoin que es donde vamos a comprar nosotros nuestros cripto monedas es decir bitcoin ok en este caso la moneda reina perfecto segundo paso tendrás que instalarte la billetera de bitcoin como hemos dicho la billetera de bitcoin que te voy a dejar en el enlace también para que vayas directo y te registres directamente desde su celular también lo puedes por lo puedes hacer desde tu computadora desde cualquier la cualquiera de las dos plataformas ok entonces instalar billetera de bitcoin crearnos esa billetera de bitcoin luego crearnos también una cuenta en la plataforma de local bitcoin que es la manera más segura para adquirir nuestros bitcoins en dólares con dólares o con cualquier otra moneda de tu país correspondiente tercer paso instalarnos la aplicación para realizar trading ok en estos estos son los tres pequeños pasos que tú vas a realizar el día de hoy ok ahora vamos a te voy a mostrar aquí como puedes ver tenemos ya la plataforma de trading que en este caso es el exchange de vainas es muy buena personalmente la lleva usando desde 2000 desde finales de 2018 más o menos principios de 2018 perdón que es cuando bitcoin llegó a la cima de 21 mil dólares y desde entonces pues ha venido haciendo esta pequeña curva gran curva hasta el día de hoy ok entonces estamos en el piso literalmente y estamos esperando que vuelva a subir esa tendencia así que ahora mismo estamos en una tendencia alcista se podría decir no a la ligera no va a ser dentro de este año tal vez tampoco sea del otro año pero esto es muy buena noticia porque tú también aparte de ser trading puedes acumular btc cripto monedas para que el día de mañana pues tenga mucho más valor pero también puede realizar trading sin ningún tipo de problema como estás viendo aquí en pantalla pues tenemos aquí que se va actualizando en tiempo real es las mejores la mejor aplicación que puede ver en el mundo de trading ok desde trading de bitcoin y cripto monedas entonces tú para manejarla pues yo mira yo te traeré un tutorial más avanzado para que todo indica de todo lo que es cómo funciona esta plataforma me parece que aquí tengo como 200 dólares algo así no me acuerdo la verdad pero realizó de vez en cuando realizó por ahí trading no para obtener ganancias sino más bien por afición para distraerme un rato ok ya que esto personalmente no es para mí esto es para gente fuerte pero tú puedes hacer la prueba no hay ningún tipo de problema mente qué sé yo 20 30 dólares y te llevas esa bonita experiencia no es un dinero obviamente tienes que invertir un dinero que no vayas a necesitar o que que puedes permitirte perderlo ok para que tú te lleves esta bonita experiencia de cómo realizar trading desde tu propio celular ok entonces ya una vez instalada esta aplicación en tu celular una aplicación pues yo igualmente te voy a dejar el enlace para que te registres directamente desde ese enlace y entonces ya tenemos los tres pasos ok que es crearnos nuestra billetera de bitcoin crear una cuenta en local bitcoin para poder realizar nuestra compra y tercero y último paso registrarnos en la plataforma de vainas el exchange para realizar el trading de cripto monedas entonces con esos tres sencillos pasos nosotros ya podríamos empezar a realizarse aunque no tengas ni puñetera idea de cómo hacer pero tú podrías comprar qué sé yo el 25 por ciento o el 50 por ciento de tu capital que hayas invertido por ejemplo 100 dólares invertiste el día de hoy pues invertimos 25 por ciento que sería 25 dólares o 50 por ciento según pues como tú quieras probar esta esta herramienta de trading ok pero en base lo el objetivo principal de este vídeo es que tú te familiarices con estas con estos tres pasos para empezar a realizar para hacer trading desde el celular desde cero con cripto monedas ok perfecto y vamos a ver ya ahora tenemos aquí como te digo la pantalla tenemos vainas la aplicación la app para realizar trading ahora nos vamos a la página de local bitcoins ok lo único que si tú estás en el celular pues puedes hacerlo de esta manera nos vamos tú ya te vas directamente a al enlace que te voy a poner en descripción ok muy bien y aquí lo que vas a hacer sencillamente es registrarnos ok te registres con ese enlace que te voy a dejar ahí pues lo básico si te sabes crear una cuenta de gmail pues que no vas a saber crearte registrarte una cuenta aquí nombres nombre de usuario un nombre de usuario cualquiera puede ser que sello pedrito 92 tú pones tu correo electrónico correctamente ok pones la contraseña ponemos la contraseña de nuevo la revolvemos a repetir ponemos esta si esta cuenta es para compañía o no en este caso no es para compañía así que vamos a darle ese trato no sé cómo vaina se hace para darle bueno se ha salido registro entonces aquí le das a no soy robot algo muy sencillo y es que no tiene el mayor misterio es de registrarse como creación una cuenta que te has registrado en miles de cosas que no han servido para nada y entonces aquí te va a servir de mucho que esta cuenta ya tienes tú lo tienes de por vida puedes realizar así como realizamos compras de bitcoin también podemos realizar ventas en un futuro que el día de mañana así que para eso sirve esta cuenta de local bitcoin para realizar compras y ventas de bitcoin una vez que ya está registrado lo único que vamos a hacer es buscar a ese comprador vamos a buscar ese comprador por ejemplo vamos a ver si está conectado mi contacto con el que yo siempre realizó negocio me parece que ahora mismo no está conectado parece que no vamos a ver vamos a comprar con efectivo aquí en esta parte vamos a comprar la cantidad no pongamos cantidad no hace falta pongamos la moneda que vamos a utilizar en este caso de ecuador somos los dólares el país de ecuador y qué es lo que vamos a comprar pues vamos a con qué con qué tipo de moneda vamos a comprar si es efectivo por astro pay por night l el paypal bueno vamos a depósito en efectivo vamos a ponerle ok y vamos a darle buscar una vez que ya te haya registrado que va a tomar mi wifi y discúlpame que he tenido un día muy muy pesado aquí en el negocio y bueno te tengo te traigo estos tipos de vídeos porque la verdad es que me relaja bastante hablar de este tema ya que no tengo muchos panas amigos que con los que pueda conversar acerca de estos temas así que es mejor que tú que me estás viendo ahora para por cierto si tienes algún tipo de duda o quieres te traigo un vídeo algo sencillo algo rápido pues mira este canal es tuyo pregunta lo que quieras realiza el comentario que quieres acerca de este tema y yo te estaré resolviendo esto mediante un vídeo o respondiendo te o bien mi comunidad estará respondiendo te ir resolviéndote las dudas seguimos y bueno ya le hemos dado buscar y local bitcoin lo que va a hacer es encontrarnos esos contactos míralo aquí está ahí está nuestro contacto mi contacto de confianza que está matando que él es uno de los mejores vendedores dentro del país aquí en ecuador muy confiable así que si ves que el man se demora como se pasó a mí las primeras veces no te preocupes puede ser algún tipo de saturación o puede ser que tenga cola en sus en sus ventas así que no te preocupes estate totalmente tranquilo y que tú ven tu compra va a ser muy seguro que te lo digo yo que ha realizado compras de hasta me parece que la compra más alta que le ha realizado fue de seis mil dólares ok así que vamos a hacerle aquí por ejemplo vamos a darle a comprar ok y aquí donde dice cuánto desea comprar pues aquí por ejemplo te dije 100 dólares invierte la cantidad que estés dispuesto a perder siempre recuerda eso entonces automáticamente la plataforma de local bitcoin nos convierte esos dólares a btc en este caso 0,009279 bitcoin ok entonces aquí a mí no me sale porque yo no me no ha entrado no ha accedido a mi cuenta pero en vez de este aquí habrá te aparecerá un botón en el que dice en el que te dirá intercambiar o comprar o contactar algo así me parece que tú le das ahí y una vez que tú le das a ese botón tú ya le has dado la orden a este contacto para que te atienda entonces tú él te dará unos datos bancarios para que tú realices el depósito si son de 10 dólares o de 100 dólares pues mira tú coges y le depositas ok mira en este caso vamos a ver qué rango el límite comercial como puedes ver aquí 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 exactamente aquí va desde los 100 dólares hasta los 8 mil dólares que es lo que él admite en tiempo real ok ese es su stock así que la compra mínima es de 100 dólares pero puedes contactarte con otros compradores que con otros vendedores que despachan a partir de 10 dólares entonces te la recomiendo eso es también para que tú tengas esa primera experiencia esa primera para que te vayas familiarizando ok pero si quieres hacer una compra de más de 100 dólares pues te recomiendo a matango 100% confiable así que ya una vez que tú hayas depositado tu dinero en el banco a la cuenta de matango de este contacto de este vendedor pues el máximo media hora pues te deposita tus bitcoin te lo puedes enviar a tu dirección de bitcoin a tu billetera de bitcoin es aquí donde vamos al segundo paso bueno nos vamos por cierto mantén comunicación solamente por local bitcoin aunque altamente te da un número de whatsapp pero te recomiendo que no cojas esa maña de hacer negocios por whatsapp ok siempre aquí la plataforma de local bitcoin tienen su propio chat o sea es un poco lentillo pero es lo más seguro que así que no no te acostumbres a menos que ya tengas confianza con ese vendedor y tanta confianza que ya bueno le dice eso por whatsapp oye véndeme es total bueno para acá entonces lo haces por whatsapp pero siempre registra tus compras en local bitcoin que es más te servirá también para el día de mañana para que te compren con más confianza y para que también puedan como te puedan vender con más confianza siempre usa local bitcoin es muy recomendable entonces ya una vez que ya tenemos ella él te pide la dirección de bitcoin nos vamos a nuestra cuenta de chat ok bueno ahí te igualmente te voy a dejar en dudas para que te resistes un sapo y igualmente con este registrar pones tu número celular como quieras registrarte y listo y luego te verificas también ok una vez realizado eso así quieres un vídeo un poco más detallado acerca de eso pues simplemente comentarlo en la sección de comentarios estaré te estaré guiando en esos pasos de registro que a veces son un poco un poco demora a veces son un poco es un poco molesto estas cosas de registrarse al menos aquí en el mundo del bitcoin es algo para son se tiene mucha semejanza pero hay ciertas cosas que tal vez no tengas conocimiento pero investigando por ahí o si sabes con la coges la maña a la primera pues muy bien pero no hay ningún tipo de complicación así que no creo que sea necesario realizar un vídeo como registrarte un chapo pero si mucha gente lo quiere pues quién soy yo no les estaré ofreciendo esa es ese pequeño vídeo para dar a enseñarles a registrar en chat o en cualquier otra plataforma entonces cuando te dice el pana oye envíame en la dirección de bitcoin envíame tu dirección de bitcoin porque ya me llegó el pago y entonces yo ya puedo depositar entonces ella puede depositar los bitcoin a tu dirección entonces lo que vas a hacer es nos vamos a ir aquí a ver vamos a darle vamos mirar en tiempo real vamos a ver a descubrir aquí está el ligero otro método dice para recibir vamos a darle aquí me da cuenta hemos dado en pagos y vamos a recibir ok y vamos a recibir eso y lo que vamos a hacer es hacerle clic aquí y le damos copiar ok perdón por los whatsapp que están llegando le damos copiar al porta en el portapapeles y eso coges y le pegas en la dirección en el chat del local bitcoin o bien le das a compartir igualmente si estás haciendo por whatsapp que no te lo recomiendo pues le da whatsapp y lo envías ahí tu dirección de bitcoin todo esto y aquí es la dirección de bitcoin toda esta serie de números de aquí abajo esa es tu serie de bitcoin mucho cuidado a la hora de copiarlo así que mejor te recomiendo que le hagas clic ahí y automáticamente las copiar en portapapeles y listo y te aseguras en local bitcoin en el chat cuando lo vayas a pegar pues lo vuelves a verificar nuevamente ok por si acá ya una vez que tú le das esta dirección de bitcoin al vendedor hoy estoy disfrutando muchísimo con esto espero hacerme entender bien estoy un poco cansado pero espero que te sirva por lo menos que un 1% que te sirva esto yo ya estaría muy contento ok luego de que el vendedor ya te envía tus bitcoin que has comprado te lo envía tu dirección y te va a llegar entonces aquí entonces yo por ejemplo en este caso tengo 0,000 000 un bitcoin que esto ahorita mismo vale dos centavos ok aquí te va a aparecer en las transacciones de bitcoin ahora mismo no son instantáneas ok así que no te desesperes porque esto es un proceso que lleva su demora lleva su tiempo entonces me parece que cuando él te envíen se te va a demorar a cerca máximo una media hora ok porque el bitcoin ahora mismo pues tiene latencias muy pequeñas no no tiene cambios bruscos pero cuando tiene cambios muy bruscos hacia una tendencia alcista pues siempre se congestiona todas estas transacciones ok pero ahora mismo pues todo está normal bitcoin se mantiene entre los 9 mil y 10 mil y creo que no no hay mucha no abre no va a haber mucha complicación a la hora de hacer realizar transacciones de bitcoin entonces le pongo máximo que media hora pero igual si quieres que haga un en vivo o algo así pues mira puedo realizar una compra a otro a otro contacto para verificar si esa persona es ese alguien de confianza o no para descubrirlo entonces ya te va a llegar tus bitcoin aquí al chapo a tu billetera de bitcoin chapo entonces aquí desde aquí lo mismo va a ser ok tú desde aquí te vas a enviar nos dice vamos a darle a pagos vamos a darle enviar y tú aquí vas a darle enviar dirección de bitcoin ok porque tú es el bitcoin lo vas a enviar a la plataforma de trading en este caso vainas ok como yo ahora mismo no estoy registrado pero aquí donde dicen fondos te va a aparecer btc y te va a aparecer la dirección de de recibir bitcoin lo que siempre atento es recibir bitcoin tú lo que haces es copiar lo mismo y te vas a chapo y aquí en este caso lo que vamos a hacer es enviar dirección de btc porque lo que vas a enviar es bitcoin entonces aquí pegamos ese enlace es esa dirección de bitcoin de la plataforma de vainas porque es allí donde tú te vas a enviar estos bitcoin entonces tú vas a copiar esa dirección de bitcoin de vainas y lo vas a pegar aquí para que de chapo te envíe a esta dirección de bitcoin ok correspondiente a la plataforma de vainas espero haberme haberme hecho entender y si no pues mira pregúntalo en la sección de comentario estaré gustoso de responderte o ya te digo mi comunidad también te estará ayudando y resolviendo esas dudas entonces es así como finalizamos el este primero del paso para poder realizar trading hacer trading desde el celular paso a paso con cripto monedas ok espero que lo hayas disfrutado si eres alguien nuevo la bienvenida espero que todos estos vídeos te ayuden de muchísimo porque el objetivo principal de todo esto es que no quiero que caiga mucha gente en estafas lamentablemente este mundo del bitcoin de las cripto monedas está rodeado de muchos estafadores y esto siempre va a ser así lamentablemente y siempre habrá gente que cae y yo no quiero es no quiero eso porque yo caí también he perdido muchísimo dinero y no quiero que esto le vuelva a pasar a mucha a las demás personas mientras esté en mis manos lo que es así que si has llegado este vídeo te agradezco mucho y también suscríbete porque te estaré ayudando e incluso personalmente algún rato me daré ese tiempo para poder ayudarles personalmente dispongo de una comunidad en telegram somos bastantes y si estás interesado pues podemos agregarte en esta comunidad así no tiene ningún tipo de costo ni nada simplemente pasar unas simples preguntas para porque allí en esta comunidad somos somos solamente personas confiables ok nada de tonterías ni cosas de pérdidas de tiempo ni hablando otros temas que no sean del mundo de las cripto monedas entonces espero que te haya ayudado y si no te sirvió de nada el vídeo pues darle un dislike y comenta lo que es la parte que no te ha gustado o cómo podría mejorar estas cosas porque yo la verdad no soy youtuber simplemente disfruto explicando esto espero haberte ayudado y sin más que tengo un buen día y ya sabes date un vuelta un vueltazo por el canal realiza los vídeos y ya sabes pregunta lo que quieras sobre el mundo de las cripto monedas bienvenido y mucha suerte